Normalmente en el calanchoe la recomendación es, la que yo he hablado siempre es tomar 7 gramos de calanchoe 3 veces al día, yo lo he recomendado así. Esta recomendación es la recomendación más adecuada que he podido hacer, pero también puedo confesarles que es algo medio irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque yo estoy dando una dosis cuando no sé cuál es el padecimiento. Y esta dosis empieza a, como lo dije hace rato en el video, ya aquí en el en vivo, como lo dije, no voy a dar una dosis igual para todos los padecimientos. Es ilógico. Entonces tenemos que ver qué tipo de alimentación tiene la persona para poder dar una dosis. Entonces, ¿qué tipo de alimentación tiene? Ocupamos ver. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? ¿Sí? Y cuál es el estado del paciente. ¿Sí? Si es una persona activa va a ser un tipo de dosis. Si es una persona que está pasiva, pues va a ser diferente. Ahora, esos 7 gramos que he hablado, cuando hacemos tintura, 7 gramos corresponden a los 5 gotas. ¿Sí? Pero tenemos que testear. Tenemos que darnos cuenta para este paciente cuántas gotas son. Para cada quien. Yo suelo dar dosis. Entonces, en lo general, cuando hago mis diagnósticos en línea, suelo dar una dosis. Pero ya los nuevos diagnósticos que estoy dando, ya en línea, testeo. Y ya veo qué dosis es la que va a ser para cada persona. Y va a haber personas que a lo mejor le toquen 10 gotas de calanchoe. No sé. Ocupo tener a la persona enfrente, o por lo menos estar haciendo el diagnóstico con la radiestesia. Ver cuánta dosis, de qué plantas. Y en ocasiones hay plantas que tienen que estar, son plantas que están combinadas. Funciona mejor el calanchoe combinado que cuando lo usa solo. Entonces, esa es más o menos el diagnóstico, como lo que corresponde. 7 gramos serían 5 gotas. De acuerdo a la, contestando la pregunta que me estaban haciendo ahorita.